Estamos ante la exposición de Berfeo Mágico, que es una exposición que se inauguró el día 25 de abril y durará hasta el día 22 de mayo. Y está abierta todo el día y de lunes a domingo para todo el mundo que quiera visitarla. Es una exposición que, a través de diferentes objetos, fotocalls y diferentes vitrinas con personajes y con una muestra icónica, podemos ir descubriendo toda la saga más mágica y más famosa de la historia, tanto de literatura como de película. Y bueno, es muy divertido porque todo es muy interactivo y te puedes hacer fotos y puedes ir descubriendo muchas curiosidades sobre tus personajes mágicos favoritos. Tenemos muchos personajes mágicos, magos muy conocidos y también tenemos muchas secuencias de películas y objetos muy identificables que se han visto a lo largo de estos años en películas y en novelas sobre magia. Tenemos, por ejemplo, como pista, tenemos un andén de tren, Charing Cross, en Londres, que es uno de los andenes más icónicos y que te lleva hacia uno de los lugares más mágicos y más reconocibles de este mundo. Es una exposición por y para fans de la magia. Entonces, bueno, pues la verdad que está todos los días muy concurrida porque a quién no le gusta la magia, a quién no le gusta meterse dentro de ese mundo y, bueno, intentar por qué no ser mago por un momento también. Puedes venir en familia o puedes venir tú solo a pasar la tarde y a conocer más sobre los personajes y sobre todo aquello que tiene que ver con la magia. Está teniendo mucha aceptación, la verdad, y gusta mucho y, bueno, y además se puede visitar durante todo el horario comercial, desde el comercial Berceo, de lunes a domingo. Así que, bueno, cualquier momento es bueno para venir a propósito a visitar la exposición o para aprovechar para hacer tus compras y luego pasar un momento entretenido. Explicar a tus hijos y a tus hijas, bueno, en qué consiste el mundo de la magia y, bueno, y por qué no iniciarles un poquito también. Estamos ante el juego de magia que hemos instalado en el Centro Comercial del Berceo y es un juego que todo aquel que se acerque pues le dirá si tiene o no tiene poderes. Unos días puedes tener poderes y otros no, entonces lo puedes probar tantas veces como quieras. Entonces es un juego muy sencillo, hay que descargarse la aplicación de Berceo, aunque casi todo el mundo tiene ya la app de Berceo, escanearla y inmediatamente la aplicación te va a decir si tienes o no poderes. Si tienes poderes te pondrá un sombrero de un color y es un sombrero mágico, ¿vale? y te dirá de qué casa de magia eres. Entonces te regalaremos algo adaptado a esa casa de magia.